La vista, la cabeza, no puede estar allá cuando yo tengo que ser un bateador aquí. Eso es lo que está pasando mucho con ustedes. Ven la pelota cuando la suelte el pitcher, pero no miran el contacto aquí, son muy cómodos. Creen que la pelota va a venir a donde a ustedes les gusta, a donde a ustedes no van a hacer un esfuerzo. Ahí quieren que venga la pelota. Pero recuerden que el pitcher, lo que le quiere es hacer algo. Esas tres pelotas están a una altura donde pueden ser extraes las tres. Pero si se fijan, hay una abajo, hay una arriba, hay una en el centro y a las tres yo le puedo pegar bien. Pero yo no puedo estar aquí parado y quererme ir fuera de los conos, no. Yo tengo que permanecer siempre dentro de los conos. Siempre dentro de los conos. Si esa pierna de adelante ataca el pitcher, mira donde queda mi cuerpo. Le voy a poder alcanzar, las tres pelotas que están ahí yo las voy a poder alcanzar con facilidad. Si esa pierna ataca hacia adelante, hacia la de abajo le voy a pegar bien. Si a la del centro le voy a pegar bien. Si a la de arriba también le voy a pegar bien. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una buena separación de las piernas. Mi cuerpo no se puede mover hacia atrás de los conos. Mi cuerpo tiene que quedarse de frente al home plate, hacia este lado. Porque todavía cuando yo haga el contacto con la pelota, voy a correr hacia este lado. Si se va a perder el balance, que se pierda hacia adelante, no hacia atrás. Los tres, los cinco tienen buen contacto con la pelota. Pero le digo que pasa, que cuando ustedes vayan al juego. Ustedes tienen que ser más agresivos que el pitcher. Cuando ustedes vayan al juego. Tienen que acomodar sus piernas. Tienen que preparar sus piernas. Para que ese bat salga aquí delante. Y puedan ver el contacto. Y puedan eliminar los fouls. Puedan eliminar los swing en blanco. Tienen que ser mejor bateador de los que son. Necesitan un poquito más de agresividad. Quiero ver un poquito más de agresividad. El pitcher es agresivo. Yo soy más agresivo que el pitcher. El pitcher me ataca. Yo lo voy a atacar también. Es el pitcher que yo tengo que atacar. Porque el pitcher que me ataca. Ni el tercera, ni el short me lanzan a mí. Para yo hacer movimiento hacia el lado. Ninguno de ellos me lanzan para yo hacer un movimiento hacia allá. No, mi movimiento es hacia el pitcher. Aquí. Tú me atacas, yo te voy a atacar. Tú eres agresivo lanzando. Pues yo voy a ser agresivo bateando. Esa es la mentalidad que tienen que tener como bateador. No ser tímido. Si son tímidos le va a ganar el pitcher. Son tres strikes. Y ustedes tienen que aprovechar los tres strikes. Porque en los entrenamientos nosotros tratamos de evitar los fouls. Tratamos de evitar los subes en blanco. Para nosotros aprovechar esos tres strikes en el juego. Porque ustedes no saben en qué momento le va a tocar batear. Con carrera, con corredor en segunda, con corredor en tercera. En un juego importante. Con un juego cerrado. Pero a lo mejor. Si yo soy tímido. ¿Qué va a pasar? Que fácilmente una pelota en el centro. Le voy a pegar aquí abajo y va a hacer foul. En el centro. ¿Y qué pasa? Estoy desaprovechando un buen lanzamiento. Para yo conectar bien. ¿Por qué? Porque estoy tímido. Porque saqué mi swing tarde. Yo lo que quiero es que sean más agresivos. Que cuando ustedes vayan al home place. Y ustedes estén aquí en este círculo. Que ustedes sepan que esta área es la de ustedes. Aquí eso es mío. El pitcher que lo hace como él quiera. Aquí esto es mío. Por eso dejo un espacio aquí. ¿Para quién? ¿Para quién es ese espacio que está allá atrás? Ah, para el caché. Ahí está el caché. Vea, aquí atrás. Pero aquí esto es mío. Aquí. Esta parte de aquí yo la voy a defender. Aquí yo voy a ser agresivo. Aquí yo voy a estar como que cuidando este home place. Que no me lo roben. De qué manera yo lo puedo cuidar bien. Yo quedándome aquí de frente a él. No me cuidando. Me yéndome hacia el lado. No, aquí. Ahí yo me voy a quedar aquí. El pitcher que lo hace lo que él quiera. Yo voy a ser agresivo con la pelota. No la voy a permitir que entre al cuerno. No, porque yo voy a girar rápido. Y le voy a pegar delante. Un poquito de eso yo quiero con ustedes. Los cinco saben que trabajar. Los cinco saben que hacer. Vamos a ponerlo ahora en práctica en el juego. Bien. Sí. Seguro. Sí. Todo por hoy.